Número 13. La obesidad infantil. Sonó la alarma por el asombro, aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en niños en edad escolar. De modo que se desplegaron cientos de millones de dólares para contraatacar. La primera opción del arsenal era el trillado enfoque del come menos y muévete más, que parecía perfecto, sin una sola mancha de éxito. Sin embargo, si bien las autoridades nutricionales peleaban por entrar en combate, un solo plan dietético recibió la ansiada llamada. Los Institutos Nacionales de la Salud Estadounidense financiaron el estudio Healthy, saludable. Supuso un gran esfuerzo. Se llevó a cabo a lo largo de tres años y participaron alumnos del sexto a octavo grado. De 42 centros escolares, la mitad de los cuales recibieron una intervención múltiple, mientras que la otra mitad continuó con sus rutinas habituales. El estudio alentó ciertas metas referentes a la nutrición y el ejercicio, como las siguientes. Reducir la ingesta de grasas, proporcionar al menos dos raciones de frutas y dos de verduras por alumno, proporcionar al menos dos raciones de cereales o legumbres, limitar los postres y los refrigerios a menos de 200 calorías por pieza, limitar las bebidas a agua, leche desmatada y zumos de frutas 100% naturales, estimular más de 225 minutos de actividad física entre moderada y vigorosa por semana. Volvemos a encontrarnos con nuestro viejo amigo de nombre Comer Menos y apellido Moverse Más. No es un amigo demasiado brillante, pero nos es tan familiar como una manta vieja. Hubo programas didácticos en el aula, boletines para los padres, marketing social, diseños, carteles, anuncios en centros educativos, eventos e incentivos para los participantes. Camisetas, botellas de agua. Al empezar, aproximadamente el 50% de los alumnos de ambos grupos se consideraba que tenían sobrepeso o que estaban obesos. Al final de los tres años, el grupo del Come Menos y Muévete Más rebajó el porcentaje al 45%. ¡Un éxito! Por su parte, el grupo que siguió con sus hábitos habituales acabó con un 45% de alumnos con obesidad o sobrepeso. Así que el grupo que hizo dieta y ejercicio no obtuvo mejores resultados, hasta donde se pudo medir. Esa estrategia encaminada a perder peso resultó prácticamente inútil. Pero ¿quién no ha probado el enfoque del comer menos y moverse más y ha fracasado? El estudio Healthy era sólo el último de la cadena de fracasos ininterrumpidos. La obesidad ya no es sólo cosa de adultos. Entre los años 1977 y 2000, la prevalencia de la obesidad infantil y juvenil se disparó en todas las edades. En los niños de 6 a 11 años, aumentó del 7 al 15.3%. En la franja de edad de 12 a 18 años, se triplicó holgadamente, pues pasó del 5 al 15.5%. Las enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2 y la presión arterial alta, que antes eran raras en los niños, se están volviendo más habituales. La obesidad ha pasado de ser sólo un problema de los adultos a ser también un problema pediátrico. La obesidad infantil también conduce a la obesidad adulta y a futuros problemas de salud, particularmente a afecciones cardiovasculares. En el estudio del corazón de Bagalusa, se vio que la obesidad infantil se prolongó hasta la edad adulta, lo cual no creo que sorprenda a nadie. La obesidad infantil es un factor de predicción de una mayor mortalidad, pero también es, y esto es lo más importante, un factor de riesgo reversible. Los niños con sobrepeso que de adultos pasan a tener un peso normal presentan el mismo riesgo de mortalidad que aquellos que nunca han tenido sobrepeso. La obesidad ha comenzado a afectar a niños cada vez más pequeños. Un estudio que abarca un periodo de 22 años, con final en 2001, muestra un aumento de la prevalencia de la obesidad entre los niños de todas las edades, incluso en el rango de edad que va de los 0 a los 6 meses. Este hallazgo es especialmente interesante. Las teorías convencionales de la obesidad basadas en las calorías son incapaces de explicar esta tendencia. La obesidad se considera un problema de falta de equilibrio energético por comer demasiado o hacer demasiado o poco ejercicio. Puesto que los niños de 6 meses comen a demanda y suelen ser amamantados, es imposible que coman demasiado. Y puesto que los niños de 6 meses no caminan, es imposible que hagan poco ejercicio. Del mismo modo, el peso al nacer ha aumentado tanto como unos 200 gramos en los últimos 25 años. A los recién nacidos no se les puede explicar aquello de comer demasiado o hacer demasiado o poco ejercicio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Se ha propuesto numerosas hipótesis para explicar la obesidad de los recién nacidos. Una teoría popular sugiere que ciertas sustancias químicas presentes en el medio ambiente propio de la vida moderna conduce a ella. Estas sustancias que han sido bautizadas como obesógenos son, a menudo, disruptores endocrinos, es decir, alteran el funcionamiento normal de los sistemas hormonales del organismo. Dado que la obesidad es un desequilibrio hormonal y no calórico, la intuición nos dice que esta idea tiene cierto sentido. Sin embargo, la mayoría de los datos proceden de estudios llevados a cabo por animales. Por ejemplo, los pesticidas atracine y DDE, diclodifenidicloroetileno, pueden causar obesidad en roedores. Sin embargo, no hay datos disponibles en cuanto a los humanos. Sin estos datos, es difícil determinar de manera concluyente si cierto producto químico es obesógeno. Además, los estudios utilizan concentraciones de sustancias químicas que son cientos o incluso miles de veces mayores que aquellas a las que haya expuesto normalmente el ser humano. Si bien estos productos químicos son probablemente tóxicos, es difícil saber cómo afectan a este fenómeno humano tan generalizado que es la obesidad. Es la insulina. La respuesta es más simple cuando entendemos la teoría hormonal de la obesidad. La insulina es el principal factor hormonal del aumento del peso. La insulina causa la obesidad en los adultos, en los recién nacidos, en los bebés y en los niños. ¿Y de dónde sacaría un bebé sus altos niveles de insulina? Muy sencillo, de la madre. El doctor David Lutwin examinó recientemente la relación entre el peso de 513.509 mujeres y el de 1.164.750 descendientes y comprobó que el sobrepeso de la madre está fuertemente asociado con el sobrepeso de los recién nacidos, puesto que ambos comparten el mismo suministro sanguíneo, cualquier desequilibrio hormonal como los niveles altos de insulina se transmite de forma automática y directa de la madre al feto a través de la placenta. Se emplea la denominación macrosómica fetal, perdón, dice, se emplea la denominación macrosomía fetal para hacer referencia a los fetos que son grandes para su edad gestacional. Hay una serie de factores de riesgo, pero los principales son la diabetes gestacional, la obesidad y el sobrepeso de la madre. ¿Qué tienen en común estos tres fenómenos? Unos niveles altos de insulina en la madre. Estos niveles elevados se transmiten al feto en desarrollo, de modo que este resulta ser demasiado grande. La consecuencia lógica de que el recién nacido tenga unos niveles de insulina demasiado altos es que va a desarrollar resistencia a la insulina, la cual hará que tenga niveles de insulina aún más altos en un círculo vicioso. Los altos niveles de insulina producen obesidad tanto en el recién nacido como en el bebé de seis meses. El origen de la obesidad infantil y la obesidad adulta es el mismo, la insulina. No son dos enfermedades separadas, sino dos caras de la misma moneda. Los bebés recién nacidos de madres con diabetes minitus gestacional presentan tres veces más riesgo de padecer obesidad y diabetes en la vida adulta, y ser obeso en la infancia es uno de los mayores factores de riesgo de ser también obeso en la primera adultez. Quienes son obesos en la infancia tienen un riesgo 17 veces mayor de ser obesos al entrar en la edad adulta. Incluso los fetos que son grandes para su edad gestacional sin que sus madres tengan diabetes gestacional están en riesgo. Tienen el doble de posibilidad de padecer el síndrome metabólico. La triste pero ineludible conclusión es que ahora les estamos transmitiendo nuestra obesidad a nuestros hijos. ¿Por qué? Puesto que ahora los estamos marinando en insulina desde que están en la matriz. Desarrollan una obesidad más grande y precoz que nunca. Debido a que la obesidad empeora con el tiempo, los bebés gruesos se convierten en niños gruesos que se convierten en adultos gruesos que a su vez, que tienen a su vez bebés gruesos, es decir, transmiten la obesidad a la siguiente generación. Lo que realmente ha obstaculizado nuestra capacidad de combatir la obesidad infantil, sin embargo, ha sido la falta de comprensión sobre las verdaderas causas del aumento de peso. El enfoque equivocado de centrarse únicamente en la reducción de la ingesta calórica y el aumento del ejercicio ha conducido a programas gubernamentales que no tienen casi ninguna posibilidad de éxito. No nos han faltado recursos ni voluntad, nos han faltado conocimientos sobre la obesidad y un marco para entenderla. Los mismos métodos, los mismos fracasos. A finales de los años 90 se emprendieron varios estudios a gran escala sobre la prevención de la obesidad infantil. El Instituto Nacional del Corazón, Los Pulmones y la Sangre Estadounidense llevó a cabo el estudio Pathways que se prolongó durante ocho años y tuvo un coste de 20 millones de dólares. El doctor Benjamín Caballero, director del Centro de Nutrición Humana de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, dirigió este ambicioso esfuerzo. Los sujetos del estudio fueron 1.704 niños, alumnos de 41 escuelas. En algunas de ellas se aplicó el programa especial de prevención de la obesidad, mientras que otras continuaron con su programa habitual. En el contexto del estudio, niños estadounidenses de bajos ingresos en riesgo de padecer obesidad y diabetes pasaron a desayunar y almorzar en la cafetería de la escuela, donde se les daba la comida oportuna y recibían lecciones acerca de cuáles eran los alimentos saludables. Se introdujeron descansos especiales en medio de la jornada escolar en que los niños hacían ejercicio. La meta nutricional específica era reducir la grasa alimentaria a menos del 30% de la ingesta total. En pocas palabras, se trataba de la misma dieta baja en grasas y baja en calorías, combinada con un mayor ejercicio que había fracasado tan miserablemente como remedio para la obesidad en los adultos. ¿Aprendieron niños a llevar una dieta baja en grasas? Claro que sí. La grasa alimentaria empezó aportando el 34% del total de la ingesta calórica y a lo largo del estudio llegó a aportar solo el 27%. ¿Ingirieron menos calorías los niños? Por supuesto. Los participantes del grupo sujeto al programa de prevención de la obesidad tomaron de media 1,892 calorías diarias en comparación con las 2,157 que ingirieron los participantes del grupo control. ¡Fantástico! Esos niños estaban consumiendo 265 calorías menos al día. Aprendieron muy bien las lecciones, tomaron menos calorías y menos grasa en general. En el curso de 3 años se sospechaba una pérdida de peso de unos 38 kilos. Pero ¿experimentó modificaciones el peso de los niños? No, ninguna en absoluto. No hubo diferencias en cuanto a la actividad física entre los dos grupos. A pesar del aumento de la educación física impartida en las escuelas, la actividad física total que midió el acelerómetro fue la misma, la cual habría podido esperarse dado el conocimiento, dado el conocido efecto de la compensación. Los niños que habían desarrollado mucha actividad física en la escuela habían reducido su actividad en el hogar. Los niños que habían sido relativamente sedentarios en la escuela habían aumentado su nivel de actividad física en horario extraescolar. Este estudio tenía una importancia crucial. El fracaso de la estrategia de la dieta baja en grasas y baja en calorías debería haber inducido a una búsqueda de métodos más eficaces para controlar el flagelo de la obesidad infantil. Debería haber llevado una profunda reflexión sobre la causa subyacente de la obesidad y cómo tratarla de forma racional. Pero ¿qué ocurrió? Los resultados se tabularon. Se escribió el estudio, se publicó en 2003 y fue acogido con un estruendoroso silencio. Nadie quería oír la verdad. El enfoque del comer menos y moverse más tan adorado por la medicina académica había vuelto a fracasar. Pero era más fácil ignorar la verdad que afrontarla. Y eso fue lo que se hizo. Otras investigaciones confirmaron estos resultados. El doctor Philip Nader de la Universidad de California en San Diego llevó a cabo un estudio con 500-106 estudiantes que cursaban entre tercero y quinto curso de primaria, a quienes educó en la ingesta de alimentos saludables y más ejercicio físico. Este programa especial se aplicó en 56 escuelas, mientras que otras 40 constituyeron el grupo de control. Una vez más, los niños a los que se educó nutricionalmente comieron una dieta baja en grasas y siguieron fieles a esta doctrina durante años. Era el ensayo aleatorio más grande que se había llevado a cabo en escuelas. Los niños comieron menos, hicieron más ejercicio y no perdieron peso. Los programas de obesidad en entornos comunitarios se mostraron igualmente ineficaces. Los estudios multicéntricos de potenciación de la salud de las niñas de Memphis del 2010 se llevaron a cabo con niñas de entre 8 y 10 años de edad de un centro comunitario de esa ciudad estadounidense. Los instructores las animaron a realizar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ricos en grasas muy calóricas y aumentar el consumo de agua, verduras y frutas. El mensaje es muy confuso, lo cual es bastante típico. Debemos reducir el azúcar, la grasa y las calorías y comer más verduras. El programa logró reducir la ingesta calórica diaria de 1,475 a 1,373 calorías en un año y a 1,347 en dos años. Por el contrario, el grupo de control incrementó su ingesta calórica diaria de 1,379 a 1,425 calorías en dos años. ¿Perdieron peso las niñas? En una palabra, no. Para colmo de males, el porcentaje corporal aumentó del 28 al 32.2% al final de los dos años, un fracaso impresionante para todos los implicados y otra demostración de la gran ilusión calórica. Las calorías no hacen ganar peso, de modo que reducirlas tampoco hace perderlo, pero los resultados persistentemente negativos no fueron suficientes para cambiar una forma de pensar tan arraigada. Tanto el doctor Caballero como el doctor Nader, en lugar de cuestionar sus creencias, sintieron que sus tratamientos no habían sido lo bastante contundentes, una postura que psicológicamente es muchísimo más fácil de mantener. Por absurdo que parezca, cuando se trata de la obesidad infantil, parece que hemos aceptado el status quo. La dieta baja en grasas y baja en calorías, combinada con ejercicio ha demostrado ser ineficaz en la pérdida de peso. Un hallazgo que se ve confirmado por nuestro propio sentido común y nuestras propias observaciones, pero en lugar de repensar nuestra fallida estrategia, seguimos adoptándola, deseando, en contra de toda posibilidad, que la próxima vez funcione. Y por fin llegó el éxito. Compara algo anterior con la iniciativa australiana Jugar y Masticar, que se llevó a cabo entre 2004 y 2008, un programa que se dirigió a casi 12 mil niños de entre 0 y 5 años. Una vez más, las guarderías se dividieron en dos grupos. Un grupo continuó con sus programas habituales. El otro se aplicó la iniciativa Educar, Jugar y Masticar. Pero en lugar de dar múltiples mensajes confusos en materia de salud, los dos principales objetivos nutricionales del estudio estaban muy bien especificados. Reducir significativamente el consumo de bebidas con alto contenido en azúcar y promover el consumo de agua y leche. Reducir significativamente el consumo de refrigerios energéticamente densos y aumentar el consumo de frutas y verduras. No se disminuyó la ingesta de grasas y calorías, sino de tente en pies y azúcar. Al igual que otros programas, se trató de aumentar el ejercicio e implicar a las familias todo lo posible. Pero sobre todo, sus métodos se parecían mucho al consejo de nuestras abuelas para bajar de peso. Toma menos azúcares y almidones. Deja de comer entre horas. Estas estrategias atacan a los principales culpables de la secreción de insulina y la resistencia a la insulina. Los refrigerios tienden a consumir, a consistir en galletas dulces, galletas saladas y otros alimentos que son muy altos en carbohidratos refinados. Por lo que reducirlos hizo que la ingesta de estos carbohidratos fuese menor. Bajar el consumo de azúcar y carbohidratos refinados tiene el efecto de hacer descender los niveles de insulina. Atenuar la frecuencia de los refrigerios evita que persistan los altos niveles de insulina, un componente clave de la resistencia a ella. Estas estrategias hacen bajar los niveles de insulina, los cuales, cuando están altos, constituyen el problema crucial y central de la obesidad. El programa redujo el consumo de los refrigerios y zumos de fruta envasados, aproximadamente en medio vaso diario. Los resultados no pudieron ser más diferentes de los que habían arrojado los estudios anteriores. Tanto los niños de 2 como los de 3 años y medio de edad mostraron una reducción de peso significativa en comparación con el grupo de control. La prevalencia de la obesidad se redujo entre un 2 y un 3%. Por fin llegó el éxito. En el suroeste de Inglaterra, seis escuelas lanzaron un programa llamado Abandona las Burbujas. El único objetivo era reducir el consumo de refrescos entre niños de 7 a 11 años. El programa logró reducir su consumo diario a unos 150 mililitros, lo que dio lugar a una disminución de la obesidad de un 0.2%. Aunque puede parecer poco, la obesidad aumentó entre el grupo de control en un enorme 7.5%. Reducir el consumo de bebidas azucaradas es un método altamente efectivo para prevenir la obesidad infantil. Este programa fue eficaz porque contenía un mensaje muy específico, disminuir el consumo de refrescos. Otros programas son demasiado ambiciosos y demasiado vagos. Y a menudo repiten múltiples mensajes entremezclados en un bucle sin fin. La importancia de reducir la ingesta de bebidas azucaradas puede ser que no cale en medio de la cacofonía. Lo que te dijo tu abuela. Aunque un estudio tras otro mostraban el fracaso de las estrategias convencionales para perder peso, proliferaron los programas nacionales destinados a fomentar el ejercicio. Se ha gastado mucho dinero y energía en promover el ejercicio para construir parques infantiles en un intento equivocado de frenar la obesidad infantil. Mi niñez transcurrió en Ontario, Canadá, en la década de los 70. Contábamos con el programa Participacción, que revivió en 2007 con un coste de 5 millones de dólares. El objetivo explícito de Participacción es estimular la actividad física entre los niños. Con el eslogan, vuelve a jugar. Aunque después de ver a mis propios hijos jugar con entusiasmo en todas partes, dudo que el hecho de jugar esté en peligro de desaparecer. El programa original, que se desarrolló entre los 70 y los 90, no logró hacer mella en la crisis de la obesidad. Pero en lugar de enterrar esas ideas trilladas, la resucitamos. Michelle Obama lanzó la campaña Vamos a movernos, con el ambicioso objetivo de poner fin a la obesidad infantil. Su estrategia, comer menos y moverse más. ¿Acaso creía que este consejo funcionaría en esta ocasión, después de 40 años de fracasos ininterrumpidos? Es la insulina, no las calorías, lo que produce el aumento de peso. La solución no es y nunca ha sido restringir las calorías. Lo que hay que hacer es reducir los niveles de insulina. A pesar de los errores cometidos, las noticias sobre la obesidad infantil son buenas. Más recientemente, un rayo de esperanza imprevisto brilló a través de la oscuridad. En 2014, la Journal of the American Medical Association informó que las tasas de obesidad habían disminuido en un 43% entre los niños de 2 a 5 años, entre 2003 y 2012. En cambio, no habían experimentado cambios entre los jóvenes y los adultos. Sin embargo, dado que la obesidad infantil está fuertemente ligada a la adulta, es realmente una muy buena noticia. Algunos grupos no tardaron en congratularse por haber hecho un buen trabajo. Creían que su campaña de aumento de la actividad física y reducción de las calorías había jugado un papel clave en este éxito. No lo comparto. La respuesta es más sencilla. El consumo de azúcares añadidos aumentó constantemente desde 1977 junto con la obesidad. Sin embargo, al final de la década de los 90s, cada vez se dedicó más atención al papel clave que desempeña el azúcar en el aumento del peso. La verdad irrefutable seguía siendo que el azúcar hace ganar peso sin que presente unas cualidades nutritivas que compensen este defecto. De modo que su ingesta empezó a descender hacia el año 2000 y después de un periodo de demora de entre 5 y 10 años, también bajó el índice de obesidad. Vemos este efecto primero en el grupo de menor edad, ya que son los que han estado expuestos durante menos tiempo a unos altos niveles de insulina. Por lo tanto, presentan menor resistencia a ella. Lo más irónico de todo esto es que ya sabíamos las respuestas. El pediatra Benjamin Spock escribió su clásico sobre la crianza de los niños, Baby and Child Care, en 1946. Durante más de 50 años fue el segundo libro más vendido en el mundo después de la Biblia. En cuanto a la obesidad infantil, escribe, cualquier persona que sea obesa y esté tratando de perder peso puede prescindir de los postres ricos en azúcar sin incurrir en ningún riesgo. De hecho, debería hacerlo. La cantidad de alimentos con almidón que consuman estas personas, cereal, pan, patatas, es lo que determinará cuánto peso van a ganar o perder. Esto es exactamente, por supuesto, lo que nos advertían nuestras abuelas. Come menos azúcar y menos almidón. No comas entre horas. Las cosas nos habrían ido muchísimo mejor si hubiésemos escuchado a la abuela en lugar de escuchar al gran hermano. Nos vamos a ver en el próximo episodio, en la quinta parte, que dice en qué está equivocada nuestra dieta. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente audio.